¿Ven la pantalla, chicos? Sí, doctora. Ok, ¿ya? Entonces, ¿alguien me puede decir qué cosa es la lactancia materna? A ver. ¿Voluntarios ninguno? A ver. El primer alimento que va a recibir es el recién nacido. Ok, muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con las definiciones. ¿Qué cosa es la lactancia materna? Su compañera dijo que es el primer alimento que va a recibir un recién nacido. Y está en lo cierto. Entonces, la lactancia materna la vamos a entender como un acto natural. Porque es lo natural y fisiológico que hacemos todos los mamíferos. Nosotros somos también mamíferos evolucionados, pero finalmente mamíferos. Y este acto natural, mediante este acto, nosotros vamos a proporcionar el alimento que es el alimento ideal para este bebé, para su crecimiento y desarrollo. De esa manera, vamos a garantizar que este crecimiento y desarrollo de este recién nacido sea ideal hasta que pueda llegar a ser una persona, ¿no? Adulta. Entonces, ¿qué cosa es la leche humana? Es un fluido vivo. Y entendemos fluido vivo porque realmente es así. Y vamos a verlo en las láminas que siguen, ¿no? Para ver qué es lo que contiene. Y este fluido vivo tiene una gran complejidad biológica. Porque tiene obviamente múltiples elementos biológicos que son bastante complejos algunos de ellos, ¿no? Y esta gran complejidad biológica también le da, ¿no? Esa actividad de la leche humana que es protectora y al mismo tiempo inmunomoduladora y que también al mismo tiempo estimula el desarrollo del bebé por las sustancias que tiene y también por todo el proceso que implica la lactancia, que lo vamos a ver en las láminas posteriores, ¿no? Y algo mucho más importante todavía es que esta leche se adapta a los requerimientos nutricionales e inmunológicos del bebé a medida que éste crece y se desarrolla. Y más aún, se adapta a cada bebé. O sea, no existe una leche humana que sea igual de cada madre porque se va a adaptar de acuerdo a los requerimientos del bebé. La evidencia que tenemos hasta la fecha, o sea, todas las investigaciones que se han hecho sobre la lactancia avalan totalmente, ¿no?, la superioridad de esta leche para el bebé recién nacido y lactante durante los primeros seis meses de vida. Y además, que esa leche continúe siendo dada al bebé, ¿no?, junto con los alimentos complementarios hasta los dos años o más. Y eso es una recomendación de la OMS, ¿no? Otro punto importante en definiciones es que tenemos que tener claro lo que es la lactancia materna exclusiva. Porque una cosa es lactancia materna y otra cosa es la lactancia materna exclusiva. Y todos los que trabajamos en salud, lo que debemos promover, proteger, fomentar, es la lactancia materna exclusiva. Porque es la alimentación del bebé, ¿no?, con leche materna. Solo con leche materna. Sin ningún otro suplemento, sea cual fuere, incluido aguas, durante los primeros seis meses de vida. Y este dato es importante porque si ustedes revisan las estadísticas, sobre todo acá en el Perú, tenemos estadísticas de ENDES que hablan solo de lactancia materna, no de lactancia materna exclusiva. Entonces, ahí nuestras estadísticas no son las más fidedignas que digamos, ¿no? Acá, para hacer énfasis en lo que les he mencionado hace unos momentos, que la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y que continúe esta lactancia con la alimentación complementaria. Que significa que vamos a hacer una introducción gradual de los alimentos y que esta lactancia tiene que continuar mínimo hasta el segundo año de vida. Por eso dice hasta el segundo año de vida y más, si esto fuera posible. Y además de acuerdo, ¿no?, a las necesidades tanto del bebé como de la madre. Porque acuérdense que es un binomio. Acá solo para recordar, ¿no?, que a los seis meses este niño sigue con lactancia más alimentación complementaria y luego ya más del año, que ya come de todo, ya empieza lo que es la alimentación familiar. Vamos a ver un poquito de historia con respecto a la lactancia. Que, como les dije al inicio, es un acto natural y fisiológico. Que, miren, que ya se refiere en el código Hammurabi del año mil setecientos veintiocho antes de Cristo, ya existían regulaciones, ¿no?, sobre las nodrizas. ¿Quiénes eran las nodrizas? Mujeres que daban de lactar, ¿no?, amamantaban a un bebé de otra mujer que por X causas no podría o no quería, porque las nodrizas lo daban obviamente a cambio de un estipendio, ¿no? Tenemos también en la historia que el segundo hijo del rey Temístes, miren, heredó un reino, el de Esparta en específico, por el hecho que su madre le había dado de lactar, ¿no? En cambio, el hijo mayor había sido amamantado por una nodriza y, por lo tanto, no fue el rey, ¿no? En el siglo pasado, ¿no?, todos los niños eran amamantados. Lamentablemente, con la industrialización y la creación de la lactancia artificial es que la lactancia materna retrocedió, ¿no?, incluyendo nuestra población, nuestra población que es una población multicultural, multilingüe, plurilingüe, rica en cultura, ¿no?, ha amamantado hace siglos, ¿no? El hecho es que, lamentablemente, han copiado todavía costumbres ajenas y esto ha contribuido a que la lactancia disminuya, ¿no? Felizmente, todavía tenemos, digamos, una prevalencia promedio mayor a otros países porque todavía en las zonas altoandinas se sigue manteniendo esto y esperemos que esto sea así y más bien aumente ahora que ustedes van a, están escuchando esta clase, sean luego terminada la clase, personas de salud, profesionales de salud futuros que promuevan, protejan y fomenten la lactancia. Entonces, ahora vamos a ver las ventajas, ¿sí?, de la lactancia materna. Las he dividido para el niño, para la mamá, para la familia y para la sociedad. Vamos a revisar para el niño. Para el niño, la lactancia materna le va a promover una nutrición óptima porque va a cubrir los requerimientos tanto para su crecimiento y desarrollo. Además, la leche materna está disponible en cualquier momento, en forma inmediata y a una temperatura ideal. No necesitamos, como en la fórmula, ¿no es cierto?, calentarla y pasar todo un proceso, ¿no? El otro punto importante es que es de fácil digestión y se adapta a la madurez del tracto gastrointestinal. Por eso es que al inicio les dije, ¿no?, que es adaptable al requerimiento de cada bebé, ¿ya? La protección inmunológica favorece la maduración del sistema nervioso del bebé porque tiene una serie de sustancias, entre ellas, ¿no?, ácidos grasos esenciales que van a formar parte del sistema nervioso, ¿no? Y estos ácidos grasos, ¿no?, van a hacer, ¿no?, que este bebé tenga un mejor desarrollo cognitivo y sobre todo también una mayor agudeza visual. La protección inmunológica está dada por una serie de enzimas, principalmente entre ellas las inmunoglobulinas, prevalentemente la inmunoglobulina A, y células vivas. Acuérdense que al inicio cuando hablé de definiciones les dije que era un fluido vivo porque tiene células vivas como macrófagos, leucocitos, otro tipo de leucocitos, enzimas, incluyendo células madre, ¿no? Entonces, todo eso le va a dar una protección inmunológica muy importante para el bebé. Y por lo mismo, esta leche materna no tiene ningún tipo de agresión físico-química y antigénica al bebé porque es totalmente natural y acorde a su estructura, ¿no?, orgánica del bebé. Otro punto importante es que favorece la maduración gastrointestinal porque tiene una serie de factores de crecimiento y no solo es maduración gastrointestinal, sino también en general de las mucosas, incluyendo la respiratoria. Aparte, también tiene hormonas, ¿no?, y enzimas que van a contribuir a la maduración enzimática. El otro punto importante es que va a promover un mejor desarrollo del aparato, ¿no?, oral, motor, por ya la mecánica misma de la lactancia, ¿no? Entonces, va a haber un mejor desarrollo dento, maxilar y facial. Y esto también se va a reflejar tanto en el lenguaje como en la alimentación misma, ¿no? Hay muchos estudios sobre los beneficios para el niño y la madre, ¿no? Algunos mencionan lo que es el mejor desarrollo intelectual basados en lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, en el desarrollo neurológico, ¿no? Y estos estudios demuestran que existe, mira, un coeficiente intelectual 2,6 puntos más altos, o sea, más del doble, en los niños alimentados con lactancia materna versus los que han recibido fórmula. Y esta diferencia es mucho mayor todavía en los prematuros. El hecho de que permita la colonización del intestino con el lactobacilos bífidos, obviamente va a influir en el desarrollo, ¿no?, inmunológico y del sistema digestivo. Y todo esto al final también nos va a dar lugar a una mejor organización biocronológica y del estado de alerta del bebé. Y otro punto importante que ha sido estudiado ya más en este siglo, ¿no?, es respecto al vínculo psicoafectivo de la madre o el hijo, o sea, al apego, ¿no? Que va a dar lugar luego a patrones afectivos emocionales mucho más adecuados en el bebé, que luego lo vamos a ver en su desarrollo tanto infantil como adolescente y el futuro adulto, ¿no? Porque este vínculo afectivo emocional, que es el apego, va a dar lugar a una mayor seguridad e inteligencia emocional de este bebé. Entonces existe, resumiendo, una evidencia sólida de un menor riesgo y severidad con respecto a varias enfermedades que ven en la lámina, ¿sí? Enfermedades gastrointestinales, que se sobreentiende por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Estreñimiento o diarrea, enfermedades de la piel como eczema, alergias, enfermedades respiratorias, otitis, infección urinaria, enterocolitis necrotizante, sepsis neonatal y obviamente también la desnutrición, ¿no? Acá hay algunos datos, este fue publicado en el año 2000 en Lancet, en donde podemos ver que la falta de lactancia materna incrementa el riesgo de muerte, ¿no? En el caso de diarrea, 6,1 veces. En el caso de neumonía, 2,4 veces, ¿ya? Y la lactancia materna no exclusiva, por 4 meses, incrementa el riesgo de muerte por diarrea, 3,9 veces y neumonía, 2,4, veces, ¿no? Entonces hay evidencias concretas de todo lo que les estoy mencionando, ¿no? En el caso de prevención de enfermedades agudas, ¿no? Previene 3 veces, ¿no? Con respecto a infección de respiratorias, en muerte súbita, 2 veces y en enfermedades diarrea, 5 a 6 veces. Con respecto a enfermedades crónicas, como diabetes, ¿no? Es 1,6 veces menos. Entonces, tiene impacto no solo en enfermedades infectocontagiosas, sino también en enfermedades no transmisibles, que ahora es la nueva pandemia, ¿no? Enfermedad celíaca, enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerosa, y todo esto está relacionado a lo que hemos conversado, ¿no? Con las sustancias que van a formar ese sistema gastrointestinal y con el tema de lo que se llama, ¿no es cierto? Lo que les comencé a mencionar en unos momentos, el lactobacillus, ¿no? Incluso también hay trabajos con respecto a algunos tipos de leucemia, como el de Hodgkin y la infática aguda, ¿ya? Esto les he explicado ya. Y resumiendo, ¿no? Protege contra la diarrea, contra la infección, contra infecciones de oído, hay un mejor desarrollo mental, formación de la boca mucho mejor, los huesos también son más fuertes, menor eczema, menos gases en los bebés, ¿ya? Y con respecto a la madre, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Así como en el bebé hay un desarrollo psicoafectivo, también en la madre va a haber un mayor apego a su hijo. Entonces, acuérdense que en una relación es de dos, ¿no? Y entonces es un ir y venir. El apego tiene que ser mutuo. Del bebé hacia la mamá y de la mamá hacia el bebé. Y con la lactancia es justamente mutuo, logramos eso. Además, en la mamá hay una pérdida de peso mayor. Acuérdense de que en el embarazo hay un incremento de peso que es fisiológico y que fisiológicamente debe perderse luego de que nace el bebé mediante la lactancia. Y además hay una menor prevalencia de depresión postparto, hay una menor, ¿no es cierto?, menor riesgo de cáncer de mamá, y obviamente hay un riesgo menor de obesidad, ¿no? Algo muy concreto que ustedes deben saber es que al lactar se secretan sustancias como la oxitocina. Aquí lo vamos a ver al detalle en unos minutos. Y eso va a dar lugar a una disminución del sangrado postparto, ¿no? Promoviendo una involución uterina más rápida o fisiológica. Del cáncer de mamá les mencioné hace unos minutos y además también de cáncer de ovario. Y obviamente al fomentar que los huesos sean más fuertes va a haber una disminución del riesgo de fractura de caderas, osteoporosis en el periodo postmenopáusico de esa mamá, ¿no? Y les mencioné hace unos momentos que promueve el desarrollo del vínculo y la unión entre la mamá y el bebé. Con respecto al peso, miren, ayuda a recuperar la figura corporal que les mencioné hace unos momentos porque se gasta más o menos unos 500 calorías al día al dar de lactar. Entonces, este gasto hace que la mamá baje de peso, recupere el peso. Al prolongar el tiempo de amenorrea postparto, se puede utilizar lo que se llama la técnica de Mela, ¿no? Que es la anticoncepción natural. Con respecto al vínculo, ya les he mencionado, ¿no? Y este vínculo al final va a ser que la mamá, ¿no es cierto?, tenga sentimientos de plenitud y realización por el hecho de ser una, de ser madre. Eso nos da a las mujeres esa sensación de plenitud y realización. Y obviamente eso se va, va a conllevar a una autovaloración. Y lo que también se denomina la culminación del ciclo sexual, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. Los beneficios para la familia vienen de la mano con lo que hemos mencionado, ¿no? Si hay un vínculo adecuado entre la mamá y el bebé, a ese vínculo, si es que es adecuado, se va a unir el del padre. Y más aún si el padre ha participado durante la gestación y en el momento del parto. Y ese vínculo que tiene la familia, ¿no?, va a ser luego que se refuercen esos lazos afectivos en la misma familia, ¿no? Lo que llamamos lazos afectivos de amor, que están basados en la hormona de la oxitocina. Porque la oxitocina está denominada ahora como la hormona del amor. Porque es la que promueve el vínculo y el apego. Y obviamente esto va a dar lugar a una prevención del maltrato y un espaciamiento de los nacimientos que ya hemos conversado por qué. Y a nivel de la sociedad vamos a tener una disminución, obviamente, de la morbilidad y mortalidad infantil. Un menor ausentismo laboral, ¿no?, de los padres por enfermedad de los hijos. Porque si hay lactancia y menos morbilidad. Y esto también se traduce en un ahorro de recursos. Porque la familia no gasta en curar enfermedades, ¿no? Y obviamente hay una perspectiva de una sociedad más sana. ¿Por qué? Porque está basada en una relación adecuada. Basada en el vínculo y en el amor. Y no como vemos, lamentablemente, que ocurre en otras familias, ¿no? Y el otro punto de beneficios es a nivel ecológico. Ahora, como planeta, estamos pasando con el cambio climático y todo esto que lo estamos viviendo, ¿no? La temperatura que estamos teniendo ahora en abril no es la que teníamos hace unos años. Entonces, aquí la lactancia también juega un rol, un punto fundamental. Porque al ser un recurso natural renovable, no contamina y es autosustentable. Porque se va a producir según los requerimientos del bebé. Ni más ni menos, ¿ya? Entonces, se evita desperdicio de recursos naturales. No hay contaminación por envases de alimentos artificiales, ¿no? Evitamos el uso de fuentes de energía adicional, como son los gastos de fabricación, transporte, almacenamiento, distribución final de lo que son las fórmulas. Y por lo tanto, vamos a proteger al planeta porque no requerimos nada de esto. Obviamente, la energía que implica, ¿no? Producir todo lo que es la industria de la leche artificial, ¿no? Que a nivel de ecología lo traducimos en lo que se llama huella del carbono. Todos tenemos una huella del carbono. Y existe una huella de carbono de lactancia materna. Durante seis meses, miren, se ha hecho ya este estudio. La lactancia materna supone un ahorro de entre 95 y 154 kilos de emisiones de CO2 por cada bebé. En comparación con la leche de fórmula. Esto ha sido publicado en el journal que ven ahí. Y en cambio, miren que la industria alimentaria genera aproximadamente el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La fabricación de productos comerciales de leche artificial tiene un gran peso en este porcentaje. El 2018, ya hace varios años, antes de la pandemia, esto ha aumentado, obviamente, porque durante la pandemia aumentó las fórmulas. Se vendieron a nivel mundial más de 2 millones de toneladas de preparados para bebés y niños. Generando, miren, la cantidad de toneladas de emisiones de gases de invernadero. 14 a 28 millones. Y se utilizó, además de esta emisión de gases, 10 millones de metros cúbicos de agua. O sea, miren cuánto de recurso implica producir fórmulas que realmente están dañando al planeta. Entonces, amamantar significa menos gases de efecto invernadero, menor degradación ambiental y, por lo tanto, menos contaminación. Hasta ahí los beneficios. ¿Alguna duda, pregunta, chicos, para pasar a la parte fisiológica? ¿Preguntas? Doctora. Sí. Doctora, una consulta. En caso de una mamá embarazada, ¿puede seguir dando de lactar a un niño, a su primer hijo, por ejemplo? ¿Te refieres a una mamá que está dando de lactar y sale embarazada? Sí, sí, doctora. Claro que puede seguir dando de lactar a su bebé, ¿eh? Depende de qué, ¿cuánto tiempo tiene su niño? El mayor tendría un año y medio, un año y seis meses. ¿Un año y seis meses? Ah, ya, mira, si tiene un año y seis meses, obviamente la lactancia es ocasional. No es una lactancia como si tuviera, pues, un mes o seis meses, ¿no es cierto? Y ese niño puede lactar de vez en cuando, no va a haber mucho problema, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, el bebé quiera, ¿no? ¿Esa es la pregunta, Jeveni? Sí, sí, doctora. ¿Y no habría problema con el embarazo que está con el bebé? Si es un embarazo normal, no. Si es un embarazo de riesgo, sí hay que valorarlo, ¿no? Porque acuérdate que al lactar se produce oxitocina, ¿no? Y podría producir algún tipo de contracciones si es que se segrega mucha, mucha oxitocina. ¿Sí? Pero si es un embarazo normal, no habría problema porque además, como te acabo de referir hace unos minutos, ¿no? En la lactancia a esa edad es ocasional. Básicamente, lo hacen en las noches cuando el niño quiere dormir y requiere algún tipo, un vínculo mayor, una cercanía mayor con su madre. Por eso lo hacen los niños hasta esa edad, ¿no? Por eso se recomienda el OMS hasta los dos años o más dependiendo del desarrollo afectivo, psicoafectivo de la madre bebé o viceversa, ¿no? Porque a veces la lactancia continúa por necesidades del bebé y otras por necesidades de la mamá. Porque acuérdense que son dos. ¿Ok, Jeveni? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta para pasar a la fisiología? Ok, entonces continuamos. Acá, hasta acá hemos visto todo el tema de beneficios, ¿sí? Ahora vamos a revisar un poquito la fisiología en la cual se basa la lactancia. Primero, que tenemos que tener en cuenta dónde se produce en la mamá, ¿no es cierto? Pero para que se produzca en la mamá, tiene que estar conectada una serie de circuitos para que pueda realmente producirse y excretarse la leche, ¿no? Todos conocemos la mamá, la piel, la musculatura, el pezón y los lóbulos donde se van a formar, ¿no es cierto? Las glándulas, la grasa que forma la mamá, ¿no? Acá es como una foto a nivel de los glóbulillos que acá está más ampliado, donde vemos la glándula con los albiolos de la glándula misma, la célula mioepitelial y lo conducto, ¿no? Y esto está obviamente unido a los capilares. La mamá tiene una serie de cambios fisiológicos con el desarrollo de la mujer, ¿no es cierto? Desde la pubertad, adolescencia, en el embarazo que va preparándose para luego, cuando nace el bebé, ya pasará a ser parte, ¿no? De una mamá posparto que está totalmente preparada para dar de lactar. Miren cómo se va incrementando en tamaño con crecimiento, ¿no? De los lóbulillos que acabamos de ver. Entonces, esa es la parte anatómica. La parte ya de fisiología, ¿no? La resumimos en lo que es la lactogénesis y la lactopoyesis. La lactogénesis inicia, ¿no? Durante la gestación. Más o menos el cuarto o quinto mes de la gestación y termina con el parto. ¿Qué cosa es este mecanismo fisiológico? Este mecanismo hace, ¿no? Que las glándulas mamarias se transformen de inmaduras, como la tienen ustedes, como son jóvenes y que no están embarazadas, ¿no? Se transforman de ser glándulas inmaduras durante la última fase del embarazo hasta su maduración completa que se produce poco después del parto. Por eso es que esta lactogénesis la tenemos dividida, ¿no? En etapa uno y en etapa dos. La etapa uno es donde se inicia la capacidad secretora de esa glándula, que se da de la segunda mitad del embarazo, como les he dicho, y el postparto inmediato. Entonces, la lactogénesis una, vamos a tener, ¿qué cosa? El calusto. Y en la etapa dos, que se inicia la lactancia propiamente como tal, ¿no? Con la producción de la leche y que lo tenemos entre los dos días y quince días postparto. Esa es la lactogénesis uno. Y ahí la definen, la vemos en gráfico porque está relacionada a hormonas. Acuérdense que durante el embarazo hay una secreción de progesterona. Y no lo vamos a conversar. Ustedes deben saber quién lo produce. Le voy a preguntar. Cuando nace, que es el, acá está en inglés, van a disculpar la gráfica, está en inglés. Nacimiento. ¿Qué ocurre? La progesterona cae, ¿no es cierto? Y la prolactina, que acá empezó a aumentar, ¿no? Aumenta más y luego cae, dependiendo ya luego de cada lactancia, ¿no? De cada lactada. Entonces, acá tenemos mecanismos regulatorios endocrinos como autocrinos, ¿no? Endocrinos se refiere, obviamente, a todo nuestro sistema fisiológico y autocrinos a nivel local, ¿ya? Entonces, acá tenemos la lactogénesis. Cuando la placenta sale, obviamente, la progesterona va a caer. Por eso es importante que tengamos en cuenta que cuando hay un parto, hay un alumbramiento completo. Porque si el alumbramiento es incompleto, ¿qué va a ocurrir? Va a haber todavía secreción de esta hormona, que va a ser un interruptor endocrino para que haya una adecuada protección de la leche, ¿ok? La galactopoyesis, ¿qué cosa es? Ya es la mantención de la producción de la leche. Y esto ocurre posterior al parto, que se da más o menos alrededor del noveno día, quince día, hasta el principio de la involución de la leche. O sea, inicia luego de la lactogénesis y se va a dar hasta que deje de lactar la mamá. Acá tenemos un gráfico donde más o menos podemos resumir lo que ocurre a nivel fisiológico. Acá, ¿no?, participan dos hormonas principales, que es la prolactina y la oxitocina. A ver, chicos, ¿quién me dice qué efecto tiene la prolactina y cuál es el de la oxitocina? Voluntarios. Uy, tres y diez, Dios mío. A ver, vamos a llamar. Frida Pandal, ¿qué idea tienes? Frida, ¿estás ahí? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escucho, dime. Bueno, la prolactina sería la hormona que estimula la producción de leche, la síntesis de la producción de leche en sí. Y la oxitocina serviría para las contracciones, básicamente para el parto, ¿no? Para el parto, pero en la lactancia, ¿en cómo, qué función tiene? Está muy bien lo de la prolactina. ¿Y la oxitocina? Sería la estimulación. Ahí está en el gráfico, miren. La elección. No, no. La elección. Prolactina, síntesis y secreción de la leche en los alveolos, ¿sí? La prolactina, miren, viene de la adenohipófisis, ¿ya? Esta hormona, porque es una hormona producida aquí, ¿no? ¿Qué hace? Aumenta la síntesis, ¿no? Y la liberación de la prolactina, que hay otra hormona que va a influir a nivel de la prolactina. Y la prolactina actúa directamente en la mama, haciendo que se sintetice la leche materna. Y la oxitocina, que es producida en la neurohipófisis, ¿no? Hace que se eyecte la leche. Si se acuerdan que acá en la gráfica, en el dibujito, vamos a ir aquí, hay una célula mioepitelial, acá actúa la oxitocina. Y en las glándulas actúa la prolactina, ¿ok? Hasta ahí, claro, hay otras hormonas que interactúan. Pero estas son las principales que tienen que ver con la lactancia. Pero también hay que tener en cuenta estas hormonas, ¿por qué? Porque van a interactuar con ambas, ya sea sinergizándolas, o sea, que aumentaran, otras bloqueándolas. Como por ejemplo, el cortisol. El cortisol bloquea la oxitocina, ¿sí? Entonces, cuando hay estrés, ¿qué va a ocurrir? A ver, Sammy Ayala. Sammy, ¿estás ahí? Sí, doctora, dígame. Pregunté, cuando hay incremento de cortisol en una mamá, ¿qué va a ocurrir con las hormonas de prolactina y oxitocina? Si incremento de cortisol, ¿las va a disminuir? Las va a disminuir, las va a bloquear. El cortisol bloquea la oxitocina. Entonces, si una mamá está estresada, no va a poder que se excrete la leche. ¿Se dan cuenta? Por eso que está acá el gráfico. Porque estas hormonas influyen sobre esto. ¿Ok? Así mismo, la hormona tiroidea y paratiroidea, ¿no? La hormona de crecimiento y también la insulina, ¿no? Acá tenemos mecanismos regulatorios como el factor inhibidor de la prolactina. Este factor inhibidor de la prolactina, ¿no? Ya lo tenemos como un mecanismo autocrino, o sea, a nivel local de la mama, ¿ya? Y también hay un factor de estimulación de liberación de prolactina. ¿Ok? Y para que se acuerden lo que acabamos de conversar, ¿no? La prolactina actúa sobre las células secretoras con la producción láctea, ¿no? Y la oxitocina, ¿no? Actúa para la eyección a través de las células miopiteliales y en el útero para la contracción uterina. Ahora, ¿cuál es el estímulo para que estas dos hormonas se produzcan? Obviamente, la oxitocina se produce durante el trabajo de parto, ¿no? Pero luego del trabajo de parto necesitamos un estímulo. ¿Y cuál es este estímulo? La succión del bebé. La succión del bebé actúa sobre el hipotálamo, ¿ya? Que acabamos de ver, ¿no? Y el hipotálamo manda sus señales hacia la hipófisis que acabamos de ver, ¿no? Y se segregan ambas hormonas. Y entonces, ahí tenemos el mecanismo fisiológico de cómo funciona la lactancia. ¿Ok? Acá está un poquito más detallado, ¿ya? El estímulo siempre es la succión, ¿ya? Esta succión hace que se liberen las hormonas en el hipotálamo, luego a la glándula hipófisis. Van por el torrente sanguíneo. La producción láctea la hace a través de la prolactina en los alveolos, ¿no? Estimulando las células secretoras, ¿no? Y la oxitocina, ¿no? Es en las células mioepiteliales, ¿no? Y mediante el reflejo de inyección contra estas células y obliga a que la leche se excrete. Ahora, el mecanismo autocrino se da cuando el bebé lacta y vacía la leche, vacía el seno. ¿No? Esos senos, o sea, en las glándulas mismas y en los senos, ¿no? Contienen el factor inhibidor que les mencioné. Entonces, al vaciar este pecho, ese factor inhibidor se elimina y entonces eso permite que se siga produciendo la leche materna. ¿Ok? Entonces, la producción de leche materna depende de los niveles hormonales de la mamá. Está totalmente ligado a esto, ¿no? Y obviamente de la extracción adecuada de la leche, o sea, de qué tanto toma el bebé, ¿ya? Entonces, cuanto más se succiona o cuanto más se ordeña, más se produce, ¿ya? Por eso es que les pongo otra vez esta lámina para que se acuerden que la succión es el estímulo fundamental. Volvemos, prolactina sobre la glándula mamaria, producción de leche, oxitocina, salida de la leche a nivel de las células mioepiteliales, ¿no? Pero, resumiendo, prolactina, desde el cerebro, la sangre se estimula por la succión del bebé. Y acá está la lámina porque está la foto de la luna, porque la prolactina también tiene un ritmo circadiano, ¿no? Porque se secreta más en la noche, por eso es que la lactancia debe darse en la noche. O sea, la mamá no solo debe dar de lactar en el día, debe dar de lactar en la noche, porque si no da de lactar mínimo dos a tres veces en la noche, la secreción láctea va a disminuir por la base fisiológica que les estoy mencionando ahorita, ¿ya? Entonces, la prolactina estimula la producción de la leche en los alveolos, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es preciso que estos niveles de prolactina se mantengan altos para que se siga produciendo en los alveolos la leche, ¿ya? ¿Cómo mantenemos entonces los niveles altos de prolactina? Con una técnica correcta de la lactancia. Que el bebé no use chupetes, ni biberones, ni nada de eso, ¿ya? Alimentar a libre demanda todo el tiempo que el bebé quiera succionar lactar, que tome, ¿ya? Y además, debe lactar de noche y vaciar los pechos en cada comida, por lo que acabo de explicarles, la fisiología. La oxitocina, igual, ¿ya? Succión, estímulo, baja, ¿no? Y la oxitocina se produce, ¿no? También a nivel del quítero tiene acción, ¿no? Y además de la acción en las células mioepiteliales, no tengo el gráfico aquí, pero la oxitocina tiene acción también como una hormona que es la responsable del vínculo y el afecto. Aparte de lo que estamos conversando, ¿ok? Entonces, lactancia materna no es solamente lo que acabamos de ver, aparte de nutricional, en el sentido estricto de la palabra, que es, bueno, proteínas, calorías y carbohidratos y todo eso. No, sino es amor, afecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se inhibe la oxitocina? Por dolor, que puede darse por una técnica inadecuada. Ya les dije, una mamá con estrés, hay tensión emocional, ¿no? Puede haber ansiedad. También uso de cigarrillo, café, alcohol, inhibe la oxitocina. Entonces, ¿cómo vamos más bien a reducir esto? Relajando a la mamá, ¿no? Dándole confianza, ¿no? Y cuando se hace una extracción de la leche, tiene que hacerse de una forma muy suave, ¿no? Un punto importante son los masajes en la espalda, justamente en la zona interescapular, que es una zona en donde se puede dar los masajes en la mamá para relajarla, ¿no? Y vamos a tener una acción sobre la oxitocina. Otro punto importante que estamos viendo en la lámina es el contacto precoz piel a piel. ¿Por qué les pongo esto? Ustedes ya lo han hecho en atención inmediata, y lo vamos a ver también en seminario más luego, ¿no? Es porque es fundamental que se haga esto para la secreción fisiológica de estas hormonas que acabamos de ver. Porque la lactancia precoz debe darse en este, en esta hora en donde se hace el contacto precoz piel a piel. ¿Para qué? Para activar, ¿no? Los receptores de prolactina a nivel de la mama en esta hora, y además también continuar, ¿no? La secreción de la oxitocina que acabamos de explicarle. Ahora vamos a ver rapidito las propiedades de la leche para poder terminar, ¿no? Porque estamos creo que con hora todavía, ¿no? Primero que el volumen de la producción de leche es variable. Va a variar, obviamente, de acuerdo a los requerimientos de cada bebé. Ahí ven un promedio, ¿no? Igual la composición va a variar entre los individuos, entre cada niño, entre cada mamá, y también a lo largo de la lactancia. Y también varía, obviamente, de acuerdo al tipo de leche. Pero acuérdense primero que existe el calostro, luego tenemos la leche de transición, y finalmente la leche madura. Vamos a ver un poquito de cada uno, ¿no? En general, la leche materna tiene hidratos de carbono, tiene lípidos, ¿no? Los hidratos de carbono aportan hasta un 40% de la energía, principalmente con la lactosa, ¿no? Y esto también va a ayudar al crecimiento del vacilo que ya les mencioné. Los lípidos, obviamente, van a aportar un mayor porcentaje de energía, un 50%, y sobre todo que tengan un alto contenido de los ácidos grasos, ¿no? Los omega-3, DHA y ARA, ¿no? También colesterol, ¿no? Estos lípidos son de muy fácil absorción y van a variar su contenido dependiendo del momento del día, o también de la mamada, o también en la misma mamada, el tiempo de la mamada, que ya lo vamos a ver, ¿ya? Igualmente las proteínas, existe una relación suero-caseína, hay un alto porcentaje de beta-caseína y además existe lactoalbumina, lactoferrina, lisocimas, ¿no? Inmunoglobulinas, ¿no? Componentes proteicos distintos como diferentes tipos de aminoácidos, como ven ahí en la lámina, además de inmunoglobulina y lisocimas, y muchas más sustancias. Existe el hierro, ¿no? Que si bien es cierto, si ustedes lo comparan con la fórmula, tiene una baja concentración, pero su biodisponibilidad es muy alta, a diferencia del fierro que tienen las fórmulas. ¿Ya va? Luego, que el hierro está ligado a los lípidos y la lactoferrina, y que es variable a lo largo de la mamada. Hay mayor fierro en la mamada que llamamos final, ¿no? Además, contiene componentes celulares y bioactivos, como les dije al inicio, por eso es una sustancia, ¿no? O un fluido vivo, ¿ya? Tiene linfocitos T, tiene nucleótidos, tiene nucleócidos, tiene hormonas, tiene péptidos y tiene células madre. Acá tenemos un resumen, ¿ya? Ahora vamos a ver rápidamente las diferencias entre las leches, ¿ya? A ver, Carmen Rosa, ¿qué idea tienes del calaustro? Carmen Rosa Chalco, ¿estás ahí? Sí, doctora. Buenas tardes. Dime, ¿qué idea tienes del calaustro? Es la primera parte de la leche que sale al sucionar. ¿En cada mamada o en los primeros días de vida del bebé? En los primeros días. Ya, no hay que confundir, ¿eh? Es la leche que sale cuando nace el bebé, ¿no es cierto? Lo que produce la mamá en los primeros días de vida. Como dice ahí, de uno a cinco días, alguna biografía va a encontrar que hasta la semana, pero más o menos es el promedio, ¿no? Luego viene la leche de transición, que son los siguientes días, hasta las dos semanas. Y la leche madura, que es pasada las dos semanas. O sea, si ustedes le preguntan, la leche de las tres semanas de vida del bebé o las tres semanas posparto, ¿qué tipo de leche es? Leche madura. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, hay diferencias en este tipo de leches. Por eso es que está, ¿no? Definido de esa manera. Porque el calostro, que es la primera leche, como acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Que se produce después del parto. Físicamente es un líquido amarillento y espeso. Y tiene una alta densidad, pero tiene poco volumen. Por eso es que las mamás que no conocen, pues dicen, tengo poca leche. Obviamente que tiene poco, porque el volumen, los primeros días, que es calostro, es poco. Pero ese poco, entre comillas, ¿no? Cubre los requerimientos energéticos calóricos del bebé. Su valor energético está ahí, ¿no? Y la diferencia es que esta leche contiene menos cantidad de lactosa, grasa, vitaminas hidrosolubles respecto a la leche madura. Pero tiene, ¿no es cierto?, mayor cantidad de proteínas, vitaminas, ¿no? Algunos minerales. Y sobre todo tiene, ¿qué cosa? Sustancias del sistema inmunológico. Es como que si le estuviéramos poniendo una ampolla de todo el sistema inmunológico de la madre al bebé. Ese es el calostro. El calostro puede aparecer, miren, la mamá es del quinto mes de embarazo, ¿no? Por lo que ya les expliqué en la fisiología, pero cuando nace, es la leche que sale de la mamá, ¿ya? Resumiendo entonces, miren, es un fluido espeso, amarillento, rico en proteínas, lactoferrina, transferrina, vitaminas, liposolubles y minerales. Y su volumen es bien poco. Puede ser de 10 mililitros en el día hasta 100. Y ese rango, ¿por qué es? Porque va a depender de los requerimientos de cada bebé. ¿Cuáles son las funciones del calostro? Básicamente, inmunológicas. El establecimiento de la flora, ¿no? Y ese establecimiento de la flora tiene que ver con que ayuda en la expulsión del meconio. El hecho de tener factores de crecimiento esenciales para producción y establecimiento de lactobacillus, ¿no? Es el primer medio de cultivo en nuestro intestino. Obviamente, el hecho de haber nacido por trabajo de parto y pasar por el canal de parto también contribuye a que esté formándose la microbiota del bebé. Y con el calostro continuamos esta formación. Y todo hace que inhiba la formación de inmunoglobulina E. Por lo tanto, es la principal, que va a ser, ¿cierto? El calostro lo principal para disminuir el riesgo de alergias. Luego, la leche de transición es la leche que se da posterior a los días del calostro, ¿no es cierto? Y más o menos, a partir del cuarto o quinto día, la leche va a salir en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque ya se está produciendo la leche de transición y es lo que llamamos la bajada de la leche. Y esto va a seguir aumentando hasta alcanzar un volumen aproximado, miren, de 600 a 800 mililitros por día que se da en esos días pospartos que les estoy mencionando, ¿no? El volumen de la leche de transición, como ven, es mucho mayor que el calostro, ¿ya? Y la diferencia es que esta leche tiene un aumento en contenido de lactosa, grasas, calorías, ¿no? Y vitaminas hidrosolubres y va a disminuir más bien las proteínas con respecto al calostro, ¿ya? Igualmente con las inmunoglobulinas. Luego, la leche madura ya tiene una gran variedad de alimentos, ¿no? Y estas componentes van a variar, ¿no? De acuerdo a los requerimientos del bebé y a la alimentación incluso de la mamá, ¿ya? Entonces, son variaciones funcionales de acuerdo a cada niño, ¿ya? Y obviamente esta leche madura, ¿no? Alcanza ese promedio que ven en la lámina y va a permitir, ¿no? El crecimiento y desarrollo del bebé. Esto lo vamos a pasar solamente acá para comentarles, ¿no? Con respecto ya a la mamada. Lo que hemos hablado es en el tiempo posparto, pero también hay que tener en cuenta que hay variaciones de la leche materna en cada mamada o en cada tetada. Como ven ahí en la lámina, al aumentar el tiempo de cada mamada, se incrementa el contenido de grasa. ¿Qué significa? Que cuando yo empiezo a dar de lactar o con una mamada de lactar, los primeros cinco minutos no hay mucha grasa. Es más rico en lactosa y en agua. Recién a partir de los 10, 15 minutos, esa mamada tiene mayor cantidad de lípidos. Por eso es que cuando se indica a dar de lactar a la mamá, se le indica que mínimo tiene que dar de lactar 15 minutos para garantizar que tenga una adecuada cantidad de lípidos. ¿Ok? Si bien es cierto que la mayor parte del volumen se extrae en los primeros 10 minutos, la recomendación siempre es que sea mínimo 15 minutos, ¿ya? Luego, que en las tetadas de la tarde se secretan más lípidos que en la noche. Esos datos hay que tenerlo en cuenta porque son datos fisiológicos que nosotros tenemos que usarlos cuando damos las indicaciones a la mamá, ¿no? Hay diferencias, obviamente, ya les dije, en la composición de leche humana, materna, de acuerdo si es calostro, leche madura o leche de vaca. Miren, con respecto a la leche de vaca, la leche de vaca tiene menor energía, ¿no? Menor cantidad de lactosa, entre comillas, mayor cantidad de proteína respecto a la leche madura. Pero ese hecho no significa que sea mejor, al contrario, ¿ya? Esto lo vamos a pasar, ¿no? Voy a preguntar a ver si puedo pasarles el PPT porque así sería adecuado. Pero me han dicho que no les puedo pasar, pero voy a hacer la consulta, ¿ya? Y acá para que comparen la leche humana frente a las fórmulas. Como ven, ¿no? Con respecto al fierro, la leche de vaca y sobre todo la leche de fórmula tiene más, pero es totalmente poco biodisponible, ¿ya? Resumiendo, acá tenemos, miren, que en 100 mililitros de leche materna podemos tener casi 90 mililitros de agua, 4.2 gramos de grasa, 7.4 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Y en general 68, 70 calorías. Estas son las diferencias de la leche que ya les expliqué. Vamos a pasar, para ir terminando, ¿no? Para comentarles ya lo que es la técnica y las prácticas que hacen que nosotros podamos promover, proteger o desalentar la lactancia. Esa foto que ustedes ven ahí es una foto que no deberíamos nunca hacer. ¿Por qué? Porque ahí estamos cortando la lactancia. Miren, la mamá siendo atendida y el bebé separado de la mamá, sin ninguna indicación. Porque solamente se separa el niño cuando está indicado, ¿qué significa? Si es un prematuro y requiere una atención especial o tiene un niño con dificultad respiratoria, obviamente se va a separar. Pero si es un niño totalmente normal, no tiene por qué separarse la mamá. Porque ahí estamos cortando la lactancia. Y obviamente al cortar la lactancia cortamos el vínculo, que es lo más importante. Esto es lo que debe hacerse, ¿sí? Papá, mamá con su bebé y miren qué belleza, ¿no? Es una belleza ver eso. Como lacta el bebé a su mamá. Y entonces todo lo que hemos visto en fisiología se va a dar. Y sobre todo se va a dar el amor entre ambos. Por eso este comienzo del amamantamiento debe ser en la primera hora de vida, ¿ya? Tanto porque va a producir contracciones uterinas que van a ayudar a que esa mamá no tenga toniuterina y no haya ningún problema con la hemorragia posparto, ¿no? Así como la producción de la leche materna con respecto a las hormonas que acabamos de ver, ¿ya? Y esto es lo que denominamos el apego precoz, que se da en esta primera hora. Favoreciendo el vínculo afectivo, ¿no? Del bebé con la mamá y viceversa. Y esto está estudiado. Miren, madre que estuviera en contacto piel a piel con sus bebés, pues muestran mayor afecto a sus niños. Dos, tres días postparto. Y hay trabajos de seguimiento hasta la adolescencia. Y tiene que ver con lo que es el apego no cognitivo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver los consejos nada más para las técnicas. Como ven ahí en la lámina. ¿Ya? Esa es la forma en que uno tiene que hacer para que el niño tenga una buena agarre. O sea, la boca bien abierta. Que introduzca la mayor parte posible de la areola. Sobre todo, toda la parte inferior. Que esté pegado el montón, el mentón, ¿no? Más que la nariz, que las mejillas tengan bombadas. Que uno escuche sonidos de deglución. Y el labio debe estar evertido. Acá ven las, las, la lámina. A ver. No, ya, no. Nicole, Nicole Gama. ¿Me puedes decir de las láminas cuál es la correcta, la incorrecta? Aunque está ahí, pero me vas a decir por qué. La de la izquierda, correcta. Porque está cogiendo todo el pezón y la areola. ¿Qué más? Compara la izquierda y, compara la derecha. Y abajo, la izquierda también es la correcta. Ya que está, así, está, digamos, cogiendo desde la parte detrás de la areola. Para no obstruir los conductos. Ya, ok. Pero aparte, aparte de, me has dicho de la areola, ¿qué otros indicadores tengo que ver? A ver, Glenis. La nariz del bebé, que no se tape con la nariz. Nariz, ¿qué más? La len, que esté en la eversión del labio inferior. Eversión. ¿Ya? Ok, ¿qué más? A ver, este, Sarai. ¿Qué más? Sarai, para ir terminando. No me escucha. Sarai. ¿Me escucha? Sí, dime. Oigan, aparte de que mencionó mi compañera que es el correcto agarre de la mamá con respecto al pezón. No aplastar el pezón, sino solamente sostener de manera adecuada la mamá para que el bebé se evite ahogar con una correcta permeabilidad de la nariz. Ya, pero no es agarrar el pezón, es, tiene que agarrar la mamá. La mamá, la mamá, disculpe. No confundan, ¿eh? Una cosa es la mamá y otra es el pezón. El pezón debe estar dentro de la boca del bebé y llegar hasta el paladar blando. Para que ese pezón esté protegido y luego no se lesione, ¿ok? Ya, ok. Entonces, acá vemos, miren, lo que debe ser y lo que no debe ser. Ahí está bien clarito. Donde dice bien, que están sus cachetes abombados. Miren su pezón pegado a la mamá. A diferencia del que está mal. ¿Qué costa agarrando en mal? Solamente el pezón. Y ahí le va a hacer heridas. ¿Ok? Y si ven la de acá abajito. Esta de acá que estoy con el cursor. Miren hasta dónde llega el pezón al paladar blando. ¿Ok? Entonces, esas cosas, cosas es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Hay diferentes posiciones. Lo que acabamos de ver ahorita es el agarre. Puede haber diferentes posiciones, pero cualquiera sea la posición, el agarre debe ser como acabamos de ver. Tiene que tener esos indicadores para decir que esa lactancia tiene una técnica exitosa, ¿ya? Existen, miren, las diferentes posiciones, como es acunado, acunado cruzado, la de la pelota, acostado, ¿ya? Pero siempre cualquiera de esas posiciones debe haber un adecuado agarre y además una posición cómoda de la mamá. Como acá son dibujitos, no hay, pero siempre garantizando que la posición cómoda de la mamá, como lo vamos a ver, que esté, tenga apoyo en la columna, ¿ya? Y apoyo de sus pies, sea cual fuere. Si está echado, tendrá que poner acá cojines y si está sentada, obviamente tiene que tener un espaldar que la haga, que apoye su columna, ¿ya? Acá tenemos fotos, casi lo mismo. La clásica que es de la cuna, ahí invertida, ¿no? Acostada, transversal, cruzada, ¿no? Y vamos a terminar con lo que son señales de alimentación suficientes. Se alimenta, miren, un bebé que lacta adecuadamente, se alimenta mínimo ocho veces al día. Además, cuando vemos que da de lactar, podemos observar cómo deglute la leche, porque una cosa es que lacte y degluta y otra cosa es que chupe. Si chupa, está haciéndolo mal, ¿no? Además que vamos a cambiar a los pañales mínimo seis veces, ¿no? Y además hace posiciones por lo menos tres. Y esto va de la mano con un incremento constante de peso, ¿no? Y obviamente el bebé tiene un buen tono muscular, está alerta, no se le ve adelgazado, ¿ya? Y además cambia el ritmo de succión durante la lactada, ¿no? Esos son signos de una alimentación suficiente. En cambio, cuando vamos a ver que haya baja producción láctea, cuando el bebé, ¿no es cierto?, recibe otra leche, alimentos. Entonces, si a un bebé le dan fórmula, obviamente la leche materna de la mamá va a ir disminuyendo. Otra cosa es cuando al bebé le dan chupete o biberón, confunden al bebé y luego hay dificultades en la lactancia, ¿no? O cuando la mamá le da con poca frecuencia la lactancia, ¿no? O además también hay un poco tiempo. Acuérdense que hablamos del factor inhibidor de la prolactina, que se tiene que sacar totalmente cuando el bebé lacta de la mamá, ¿no? Otro punto es cuando la mamá está agotada, pues, ¿no? O hay una alimentación también inadecuada de la mamá. Ya, voy terminando, chicos, porque me están dando el tiempo. Contraindicaciones, básicamente es infección de inmunodeficiencia humana, el VIH y HTLV-1. Y en los, con respecto ya a las contraindicaciones temporales, los agentes antineoplásicos. Y con respecto al bebé, las enfermedades congénitas, ¿no es cierto? Como la galactosemia, fenilcetonuria, ¿ya? Y termino con esto. Ya me voy a pasar porque ya me están diciendo que estamos con el tiempo. Los problemas de la lactancia, como son el absceso y todo eso, ya no lo vamos a ver. Terminamos solamente con esto. Que son los 10 pasos de la lactancia, ¿ya? Lo del Mela ya les hablé algo. Terminamos aquí, ¿sí? En el país y en el mundo se han hecho hace varios años una serie de políticas para fomentar la lactancia. Que están resumidas en lo que ven en la lámina. Que son los 10 pasos para una lactancia exitosa, ¿ya? Eso lo pueden encontrar en cualquier lugar de cualquier hospital e incluso en el internet, ¿ya? Desde tener una política escrita hasta lo que es fomentar la creación de grupos de apoyo a la lactancia, ¿ya? Y todo lo demás tiene que ver con informar a las mamás, ayudar a las mamás, ¿no es cierto? No dar nada a los niños que no sea leche materna. Para facilitar el alojamiento conjunto, ¿no? La libre, la alimentación a libre demanda y en todo momento apoyar a las mamás por todo lo que es la base fisiológica que hemos conversado, ¿ya? Y lo otro es la, los lactarios institucionales. Gracias. Preguntas. Voy a dejar de compartir. Preguntas porque ya estamos con fuera de hora. Creo que nada. Chicos, espero que hayan aprendido y que les haya, ¿no? Por lo menos motivado para el tema de la lactancia. ¿Preguntas, chicos? Creo que ninguna. Entonces voy saliendo para que puedan hacer su otra clase, ¿ya? Buenas tardes. ¿Están o no están? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ok, chicos, ¿ya? Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.